Música Muy buenas mi gente, antes de comenzar con el video quisiera pedirles que si les gusta el contenido que compartimos aquí en el canal y no están suscritos, lo hagan, activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos nuevo contenido, y si te gustó el video nos regales una manita arriba y si no, manita abajo porque también se vale, bueno vamonos directo a la nota, antes de comenzar con la nota quiero aclarar y ser muy enfático en esto, de que no se tiene hasta el momento alguna versión o comunicado oficial de parte de la constructora o de alguna autoridad, les comento esto para que no tomemos conclusiones a la ligera, porque en un principio, cuando este caso se difundió en twitter, la usuaria que lo compartió aseguró que se estaba intentando ocultar un cuerpo, haciendo entender que el obrero o la persona en cuestión ya no presentaba algún tipo de signo vital, algunas personas comentaron en la publicación que podían ver claramente como la persona que era trasladada en la camilla presentaba algún tipo de movimiento con sus manos, este hecho ocurrió en un edificio en construcción donde se encuentra operando la constructora Marnos Habitat, esto en la alcaldía Azcapotzalco en la ciudad de México, en el video a rasgos generales podremos ver como un grupo de presuntos trabajadores de la obra, usan una camilla para sacar a una persona del sitio, para luego subirlo a la parte trasera de una camioneta, aquí fue donde se generó toda la controversia de este video, porque los usuarios en redes sociales afirman que por obligación, bueno más que nada por tratarse de este tipo de hechos, deberían de haber trasladado a esta persona en una ambulancia si es que todavía presentaba signos vitales, en dado caso de que lamentablemente la persona se encontrara ya en otro tipo de estado, por así decirlo, tendrían que haber llamado a las autoridades correspondientes y peritos para deslindar responsabilidades, situaciones que podemos ver claramente que no fue así. Luego de que la usuaria Susana Canaguate compartiera el video en Twitter, la cuenta de la fiscalía le respondió con un tweet donde le comunican que ya le enviaron un mensaje privado, esto para verificar y dar seguimiento a su reporte. Como ya les he comentado en otros videos, aquí solo les compartimos la información, ya ustedes juzgan según su criterio. Sin más, nos vemos hasta el siguiente video y saludos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.